¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Juan Manuel Ramírez Palomares Juan Manuel Ramírez Palomares, hace unos días publicamos una declaración de Juan Ruiz, el librero, librería El Dorado, en donde nos anunció un reconocimiento para tu persona. ¿Qué es lo que sientes? ¿Es motivante? ¿No es motivante? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, me parece que el primer motivo que debo destacar en este caso es el agradecimiento. La gratitud es un don que debemos cultivar. Y, pues, por lo tanto, este agradecimiento es para las personas que han considerado que mi trabajo a lo largo de 35 años aproximadamente tiene algún mérito y han impulsado esta iniciativa que hicieron llegar al cronista de la ciudad para que se haga este reconocimiento. Y pienso que no se trata solo de mi persona, no es un homenaje. Los homenajes son para los próceres, para los héroes, para las estrellas. Es un conocer nuevamente o hacer una pausa y darse cuenta de que habemos muchas personas, no soy el único, que hemos trabajado por años con amor, con pasión, con dedicación y con ánimo de servicio a los demás en alguna actividad que nos define y que hemos hecho de ella nuestra vocación, como en mi caso la promoción de la cultura, sobre todo lo que se refiere a la literatura, el libro y la lectura. Bueno, platicamos con Juan, ¿cuántos libros en realidad tienes publicados, Juan Manuel? Bueno, individuales son alrededor de 15 libros, algunos no son libros como tal, son plaquetes o plaquetes. Y algunas otras obras son antologías en donde aparezco junto con otros autores del estado de Guanajuato o de otros estados. Y por otra parte he publicado también recopilaciones de obras de otras personas. Hay un libro que me gusta mucho porque son experiencias, lectoras, personas que sin considerarse a sí mismos como escritores, dieron testimonio de cómo se iniciaron en el camino de la lectura y de esta manera enriquecieron y transformaron sus vidas. Otro trabajo fue de transcripción de la oralidad, los relatos orales de Rodolfo Mendoza. Este lleva por título Historias de Mandinga. Él me hizo favor de grabar los relatos, yo los transcribí y tiene una introducción muy interesante de una especialista en el tema de la cultura popular, bueno, de la cultura, que es Adamarina Lara Mesa. Entonces, pues mi obra personal son alrededor de 15 libros, algunos para niños, cuatro de ellos, y otras son antologías o recopilaciones. Gracias.